¿Estás seguro de que estamos aquí solo? ¡Acción! Pelea no bueno, pero si tener que pelear, gana. Pat Morita, Karate Kid. ¡Bienvenuti! ¡Bienvenuti! ¡Bienvenidos! Esto es la lata que llega a cualquier rincón del planeta que tenga una señal de internet. Ha llegado el día de los estrenos y los regalos, pero primero, hay noticias. Como algunos recordarán, después de Lucía, una película mexicana fue la que ganó el Festival de Cannes este año, donde el presidente del jurado fue Tim Roth, que ustedes lo recordarán por Perros de Reserva, Hulk o la serie de Lie to Me. Pues resulta que Tim Roth dijo que el director mexicano, Michelle Franco, tiene el potencial de estar a la par de grandes directores como Alfred Hitchcock o Woody Allen. Tan encantado está con la chamba del mexicano que el otro día estuvimos en una escena donde el productor de la peli Billy Robson y el mismo Michelle Franco nos platicaron que Tim Roth muere e hiciste con actuar en una de las películas del mexicano. De concretarse este proyecto, la carrera del director de este mexicano, Michelle Franco, podría dar el estirón que necesita para consolidarse como uno de los realizadores más importantes del todo el planeta. Esta última semana también nos enteramos que del 18 al 21 de octubre viene el Festival Internacional de Cine Fantástico Terror y Ciencia Ficción llamado Feratum en una población de Michoacán llamada Tlalpujawa. Pues escucha de poca madre porque podremos ver desde películas clásicas como El Ataque de los Pájaros hasta estrenos muy esperados como la nueva entrega de Resident Evil. Y no solo eso banda, atención estudiantes, amantes del cine o profesionales porque en la página se encuentran las bases para que mandes tu corto o largo metraje de terror, de fantasía o de ciencia ficción. Además un concurso de corto y largo metraje hecho con celular. Si quieres más info para ir de concursante o nomás a disfrutar de este cine te dejo en la descripción la página del Festival de Terror, Ciencia Ficción y Fantasía. ¡Sí, Lata Fans! Así es, varios ya lo sabían y los que no ahora se enteran. El canal de La Lata este que estás viendo se va a Londres, Inglaterra, al evento más cabrón a nivel mundial de este año, los Juegos Olímpicos. Estaremos haciendo videos desde allá con los estrenos de cada semana, secciones especiales, ambiente, entrevistas, todo con el toque de La Lata en una ciudad de gran tradición cinematográfica donde hay grandes películas, directores, actores y personajes. Así que durante todas las olimpiadas vas a ver a La Lata en Londres y no solo a ellos. Y no solo eso, el Wherever Tomorrow Crew con muchos de sus personajes, sí, e inclusive el que ustedes están pensando, se va a poner de poca madre. Esta semana tenemos tres estrenos de tres estilos diferentes. La primera de las cuales les vamos a platicar es la llamada Amor, Honor y Libertad. En inglés el título es The Lady. Hello, darling. Hello, A2. Dr. Alice, your visa es cancel. You are to come with us to the airport. So many other things are happening. I hardly know where to begin. Soup! If you die, the boys lose their mother. And your people their best defender. Can I try something? ¡Suscríbete al canal! Esta es la historia real de la vida de Aung San Suu Kyi, un símbolo para Birmania, un país que fue gobernado por la dictadura desde 1964 hasta que la protagonista de esta historia es postulada por el pueblo en las primeras elecciones democráticas en 1990. Para no hacerles el cuento largo y no quemarles la película, la dictadura ignora los resultados de las elecciones y arresta a todo mundo, incluyendo a la ganadora siendo alejada de su pueblo, de su esposo inglés y de sus dos hijos. Este filme nos narra esta increíble historia llena de heroísmo, gandayeses, dramas e injusticias. Lo bueno, el director es el francés Luc Besson, sí, ustedes recordarán que él dirigió algunas otras como Nikita, León, El Quinto Elemento y El Transportador. Así que es una peli muy bien contada con momentos cañoncísimos que te van a sorprender. La historia de vida de Aung San Suu Kyi, neta, sí es de película, está interesantísima. Le pasó de todo y la señora tiene calzonzotes como pocos. Lo malo, a mi parecer hay muchos actores de Birmania improvisados. En primer lugar, los escuchamos rarísimos porque hablan en birmano y pues estamos cero familiarizados con este tono. Sin embargo, pienso y sostengo que algunos de ellos ni en su idioma actuaron bien. Lo raro, como les dije, el director ha estado a cargo a lo largo de su vida de varias movies y muchas de ellas como de acción, sí. Ahora con esta película dio un extraño giro a su carrera. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos a Hollywood? Porque un cineasta de culto para muchos con más de 30 años en el negocio, Oliver Stone, trae su nueva película a México, Sabaches o Salvajes. Cada negocio su carrera ha un origen. Ben went to Berkeley y double majored en Business and Botany. Este es el mejor cannabis en el mundo. Este es tu métodos que queremos participar. Y no nos vamos a unirte. Nada personal. Oh, Dios mío. Esta peli habla de un trío, dos cuates y una chava que echan patas sin cesar. Y que además tienen un negocito de cultivo de mota en Estados Unidos. Pero en eso uno de los cárteles mexicanos de narcotráfico decide hacerles una oferta a la que tienen que acceder o se los va a cargar a la que los trajo. Y así inicia una historia llena de corrupción de agentes de los Estados Unidos, negocios y competencias entre cárteles de narcotraficantes, amenazas, matones, torturas, secuestros y giros de tuerga. Lo bueno, es una película muy redonda, super palomera, llena de violencia con un final que te da la posibilidad de interactuar con las realidades. Y los actores, caray, se rifan cabrón. John Travolta y Benicio del Toro son unos capos. Y qué decir de los dos mexicanos, de los dos actores mexicanos más exitosos de los últimos tiempos. Salma Hayek es una diva que se avienta una actuación de gente grande. Mientras que Demian Bichir cada vez le dan personajes más chidos en Hollywood y aquí una muestra de su personalidad que da prueba de por qué se convirtió en el actor más importante del cine mexicano. De hecho, platicamos con varios actores, parte del elenco de esta peli que será nuestro próximo close-up de La Lata el próximo sábado. Aquí una adelantadita. Es la historia de dos chavos modelos. Creo que el matiz de mi personaje Esteban es justamente ese, ¿no? Estoy muy contento. El papel es breve, pero es un papel importante. Y que pudiéramos empezar a ensayar. Yo dije, qué padre que tenga esa iniciativa y esas ganas de trabajar. No te pierdas el close-up de Savages con Diego Cataño, Joaquín Cosío, Sandra Echeverría y Demian Bichir este próximo sábado. Una exclusiva más de La Lata. Ahora hablemos del tercer y último estreno. Sí, un suspenso que llevará a sus protagonistas a un cruel destino. ¡Hoy se estrena! ¡Terror incerno, Biala! ¿Has escuchado de Chernobyl? Sí, es cuando el desastre de nubes ocurrió. Sí. ¿Has escuchado de extrema turismo? Aquí es Pripyat. Viene a los trabajos y familias de Chernobyl. ¿Qué es eso? ¿Has escuchado eso? ¿Qué es eso? ¿Es parece que es un bebé? ¿Estás seguro que estamos aquí solo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde estamos? ¡Vamos a encontrar el lugar! ¿No, no, no? No, 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 no. No, 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 no. Recordemos muchachitos En 1986 ocurrió un accidente Nucreal en Ucrania En la ciudad de Chernobyl Donde una explosión cobró la vida De varias personas y el desalojo De miles que se vieron contaminados A diferentes niveles La central nuclear fue clausurada Y protegida por el gobierno para contener Todas las sustancias contaminantes Bueno, esta información Es nada más para que entiendan El antecedente de esta película Dicho lo anterior, ¿han escuchado Del turismo extremo? Pues se trata De ir a lugares que nadie va, que te dan adrenalina Pero también te ponen en riesgo Justo esta película cuenta la historia De unos güeyes que quieren vivir una experiencia así Llegan a una ciudad deshabitada cerca de Chernobyl Para ser testigos Del lugar abandonado Escuelas, casas, oficinas No hay ni una sola alma En el lugar ¿O sí? ¡Ay, cabrón! Lo bueno Te mantiene atrapado la historia Y te va sorprendiendo Con las situaciones inusuales Que presenta La fotografía está súper chida El lugar se ve increíble Y te transmite tensión Lo malo Si bien es una película Del creador de actividad paranormal Esta no es una película Donde uno de los protagonistas Esté filmando Pero, pero También la cámara Se mueve muy similar A este tipo de movies Y si le sumas Que es un pueblo fantasma Donde hay Algo Que nunca ves Pero que mata Como que ya lo hemos visto antes ¿No? Lo raro Tiene un final interesante Dándole una vuelta de tuerca Que no te esperas Echemos un ojito A lo que viene En unos meses A principios de octubre Llega la segunda parte De una película Llena de acción Con un cuate Que siempre la hace De súper cabrón Liam Neeson En Taken 2 O Búsqueda Implacable 2 What to the man Our brothers We will have our revenge Surprise I was just leaving you a message I wanted to surprise you Well, you succeeded I want to throw down The life Listen to me carefully Kim Your mother Is gonna be taken And people are gonna come for you too What are you going to do? What I do best En la primera parte Le secuestran a su hija Y este cuate va Y la rescata Matando A unos cuantos albaños En el camino Ahora los familiares De estos pobres imbéciles Secuestradores Asesinados por un padre De familia encabronado Buscan venganza Palomerísima Pero yo creo que será Recomendadísima Para pasar un buen rato Vamos rematando el video Con una buena recomendación Para comprar Rentar Descargar O ver en línea Una peli Que combina La ciencia ficción Con un buen toque De terror Les estoy hablando De 30 días de noche O 30 días en la oscuridad No Holly No 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 Who are they? Esta peli está basada en una historieta de terror gringa que nos muestra un poblado en Alaska donde debido a su posición geográfica en el planeta el sol se oculta durante 30 días seguidos en pocas palabras es un spring break para los vampiros que pueden ir y echar desmadre y ponerse hasta la madre de sangre sin que los molesten Poco a poco los vampiros acaban casi con todo el pueblo pero unos cuantos humanos quedan escondidos con la disyuntiva de quedarse refugiados o hacerles frente a estos vampiros gantallas Es una buena opción para estas vacaciones para que disfrutes de vampiros cabrones y una historia que te saca un par de sustos así que ahí se las dejo para que la renten, la compren, la descarguen y no la vean en el video Oye, ni hablando de vampiros queremos recomendarte que cheques el videochat con los protagonistas y escritores de la cinta Abraham Blink con Cazador de Vampiros que se va a estrenar el 31 de agosto checa una adelantadita Si quieres ver el videochat completo métete al Facebook de la lata abajo en la descripción te voy a dejar la liga para que cheques el videochat completo ahí lo vamos a postear le das click y vas a ver a los protagonistas al escritor y al director hablando de esta película Hoy como cada semana nos queremos mochar contigo porque nuestros cuates de arte cinema nos mandaron 20 boletos dobles para que los latafans se lancen a ver esta película La Casa Silenciosa Silent House Terror real en tiempo real Si, un filme inspirado en hechos reales La premiere es el martes 17 de julio a las 8 de la noche en Cinépolis a Jusco ya sabes como te regalamos estos pases en la lata métete al Facebook oficial de la lata y responde la trivia que vamos a poner durante el fin de semana pero no es lo único que vamos a regalar este fin de semana no, agárrense porque viene una de las películas más esperadas del año de la cual ustedes me han estado preguntando mucho si, si, si es Bane porque Warner Brothers nos invita a la premiere de Batman El Caballero de la Noche Asciende la premiere es el lunes 23 de julio nada más y nada menos que en el Auditorio Nacional donde por si fuera poco vienen a nuestro país Christian Bale Anne Hathaway y Joseph Gordon-Levich para ganarte tu lugar en este evento principalmente necesitas ser super fan de Batman así que desde ahorita ve preparándote porque te vamos a pedir que nos mandes una foto o un video demostrando que eres fan número uno de El Hombre Murciélago saca tus máscaras, tus cómics, tus películas, tus dibujos, tus muñecos, en fin todo lo que demuestre que eres fan de Batman y que mereces estar ahí más que nadie durante la semana que viene publicaremos la trivia y con tus respuestas también debes de mandar esta foto o video que les platico abajo en la descripción te dejo la liga para que le des click entres, le des like y estés al pendiente porque podría ser uno de los invitados especiales al Auditorio Nacional en esta trilogía en esta culminación de la trilogía de Batman ¿Quién te quiere más que la lata, carajo? dale click acá arriba para suscribirte que es gratis y entérate antes que nadie de todo lo que tenemos para ti bueno, sí señores este videoblog estuvo bastante terrorífico así que vámonos que aquí espantan yo soy Alex Montiel pásenla chido síganme en el Twitter para platicar, echar un poquito de desmadre y nos vemos en el cine ¿sabías que la película Savages fue filmada antes de las elecciones de presidente de México? sin embargo el filme toca el tema del cambio de gobierno y con ella una nueva forma de operar por parte de los cárteles de la droga en México no, 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 no Da-da-da